Tensión en once, la policía desalojó a manteros. A dos días de la noche buena, la policía de la ciudad realizó esta madrugada operativos en once para incautar mercadería de los manteros. El operativo generó tensión entre los uniformados y las personas que intentaban llegar al lugar esta mañana para evitar quedarse sin la mercadería y sin su fuente de trabajo. Hubo enfrentamientos y momentos de tensión, además de calles cortadas y valladas. Que complicaron el tránsito en la zona. Hasta el mediodía se habían allanado al menos 43 locales y continuaba la tensión esta tarde.